El fin de semana toda República Dominicana fue sorprendida al explotar que Biden le estaba exigiendo a República Dominicana que aceptase 3 millones de vecinos. Y yo voy a comenzar desmontando a Adriano Espaillat, quien dice que eso no es cierto. Y voy a desmontar también a Hans Herter, quien dice que las declaraciones de Marcos Rubio fueron totalmente mal interpretadas, diciendo simplemente que eso no es así. Que ustedes dos, tanto Hans Herter como Adriano Espaillat, lo que quieren ahora es básicamente hacer quedar bien a la administración demócrata ante un tema que no es bien recibido por la comunidad dominicana en el extranjero en sentido amplio y que en República Dominicana como tal internamente no lo es. Vamos a descartar eso y vamos a actuar sobre la base de que sí, de que la administración de Biden quiere eso, que República Dominicana asuma ese tiro. Y les voy a explicar qué es lo que hay detrás de todo esto. Muy simple, señores. Las elecciones norteamericanas que están de camino y en las que el tema migratorio le está pasando factura a Joe Biden. Hasta un punto en el que incluso gente que votó por el partido demócrata al ver el manejo del tema migratorio, al ver el asunto este de los squatters, algo totalmente ilógico, que quiebra el sentido de la propiedad privada. ¿Cómo va a ser que yo llegue a mi casa y me encuentro un desconocido y si yo intento sacarlo, voy preso? Porque yo estoy obligado, según el estado en cuestión, a darle alojamiento a esa persona. Entonces, nada más fácil que quitarse de arriba el tema de una migración de los vecinos en la Florida, un estado tan importante. Que vendiendo la idea de que República Dominicana tiene sí o sí que aceptar 3 millones de esas personas para que de aquel lado aborten entonces, ir a Estados Unidos, ir a la Florida y preocuparse o enfocarse en entrar a República Dominicana. Es un tema electoral, pero electoral de Estados Unidos, lo que hay detrás de una petición que ahora Hans Herter y Adriano Espaillat quieren vendernos como que eso no pasó, como que no existe un interés por parte de Biden de que República Dominicana y Luisa Binader se hagan cargo de ese tema. Pero, irónicamente, miren cómo son las cosas, que si bien Biden pretende salvar su reelección evitando que entren 3 millones de vecinos por la Florida, a Luisa Binader le costaría la suya si deja entonces que esos 3 millones entren a República Dominicana. Por lo tanto, que no se llaman nadie a engaño. Tan pero tan interesado estaba el gobierno dominicano en que esa petición fuese de dominio público que se encargó, oigan bien, se encargó el propio gobierno dominicano de hacer lo que tuviese que hacer para colocar el tema en la palestra pública. Aún así sea, hablando con el propio Marcos Rubio y diciéndole, mira, esta gente nos pidieron esto, tíralo tú allá, para que tirándolo tú allá entonces los medios locales se hagan eco de eso. O sea, de lo que estamos hablando, señores, es de que por primera vez quizás, o esta es una de esas ocasiones en las que ese tipo de temas es del interés del Estado, que la gente lo sepa. Para que sea la propia presión social, el pretexto a utilizar por el gobierno para no caer en eso. Este gobierno podrá tener toda una camada de corruptos, ¿no? No, qué sé yo, un par de sociópatas en cargos importantes. Pero citando a Chesterton, solamente conociendo lo malo de un hombre de poder o de un ser humano o de un individuo, se puede llegar a conocer lo genuinamente bueno, lo genuinamente noble en él. Y yo creo que a tres años y pico de gobierno, casi entregando al menos estos primeros cuatro años, hemos conocido todo lo malo que puede tener este presidente. Yo no creo que Hipólito Mejía, Danilo Medina, con quien es su apeado el piso, Leonel Fernández y Luis Abinader se sientan bien para sí como presidentes, sabiendo que en sus respectivos gobiernos se tuvo que dar entrada a aquello que nadie quería. Eso rebasa, señores, el tema del estadista, del político. Y toca el tema del ego humano. Yo no tengo por qué aceptar lo que el resto del mundo no quiere en sus tierras. Ellos dijeron no, pues yo también digo no, por un asunto de dignidad, señores. Usted sabe lo que es que una administración que ha sido ligera y flexible con el tema de la migración le haya dicho categóricamente no a la entrada de los inmigrantes del vecino país. ¿Qué significa eso? ¿Qué lectura se les puede dar? O que hay un consenso a nivel global de que esa migración en particular es la menos deseada por cualquier país del mundo. Y con eso es que nosotros estamos bregando en buen dominicano. Entonces, hay un tema electoral aquí. Tres millones de vecinos entrando a la Florida le descuadra el tema de la reelección a Biden. Nada más fácil que buscar el bajadero de que República Dominicana se encargue de eso. Pero curiosa y paradójicamente, si Luis Abinader entra en eso, por ahí mismo se va a su reelección y él lo sabe. Él lo sabe, él lo tiene claro. Ahora bien, ya entrando en esta parte, tenemos que tocar lo que hay detrás del tema más allá de lo electoral. Lo que todos quieren es más oportunidades para ganar. Lotedon, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. Usted ha escuchado el nombre de Amnistía Internacional. Bailando en todo esto. Y este no es un tema económico. No existe interés económico, repito, en endilgarle 3 millones de nacionales del vecino país a República Dominicana. Aquí tenemos un asunto estrictamente ideológico. Y es que hay un aspecto en el cual muchos analistas no han deparado. Y es el hecho, señores, de que ya no estamos, ya no vivimos en un mundo en el cual yo produzco dinero y en base a la renta que yo genero, compro bienes, productos y servicios. Y eso es mío, así como el dinero. Señores, ya el dinero no se produce. La base tecnológica que tenemos hoy día hace posible que quienes sean los dueños de esa estructura tecnológica produzcan el dinero. Todo el dinero que ellos necesitan, ocasionando con esto un cambio en la economía. Haciendo entonces que el debate de lo económico pase a un segundo o a un tercer plano. Pero como dice Yuval Harari, la historia no se mueve en el vacío. Y como entonces lo económico es desplazado, dejando un vacío, ese vacío por inercia tiene que ser llenado por otra cosa. Y esa otra cosa es básicamente lo ideológico. Entonces, vivimos en un mundo en donde impera, por ejemplo, el postmodernismo. Vivimos en un mundo en donde ya lo ideológico al más alto nivel de cara a personas que toman decisiones les permite manipular a una gente que está más abajo, que tiene poder y que puede directamente tomar decisiones. Por ejemplo, hay ideología en la idea de ver a República Dominicana como el victimario. Y como República Dominicana es el victimario y el vecino es la víctima, entonces la víctima básicamente ha sido ha sido ultrajada. A la víctima se le ha quitado su riqueza. Si ellos son pobres y República Dominicana que es el victimario es rico, es simplemente porque República Dominicana le robó al otro. En este caso, el vecino. Y se ha llegado a un punto tal que se cuestiona la existencia, la legitimidad de República Dominicana. Toda una locura. Esa ideología imperante hace que aquella nación que a duras penas puede ensayar ser un país sea vista como tal y que a República Dominicana se le ponga en duda su condición de país, su condición de nación soberana. Según esa ideología, este país en el que usted y yo vivimos es un Estado ilegítimo porque nace del ultraje al Estado vecino. Pero solo se es posible llegar a ese tipo de locas conclusiones cuando, repito, se vive, oiga bien, se vive en un marco guiado por lo ideológico. Lo ideológico que ha ocupado el lugar del debate económico que ya no es tal, por lo que dije hace un par de minutos, de que ya no es tal como que usted produce y tiene dinero. Eso es una ficción, hermano mío. Eso es una ficción. Ya todo el dinero que puede existir en el mundo se puede crear de manera digital. Eso nos quita a nosotros la facultad y el poder en términos prácticos de tener un dinero que sea propio, suyo y mío. ¿Producto de qué? De eso. De ese andamiaje tecnológico. Así que ya nosotros como entes meramente económicos no somos necesarios. Ah, pero ese debate tiene que ser, tiene que ser pues ocupado por otro debate en el vacío. Y es ahí donde viene el absurdo tema ideológico del bouquismo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. Entonces, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061